La Facultad de Ciencias de la Salud adquirió un simulador mecánico con el que las alumnas de la carrera de obstetricia podrán simular un parto natural. En realidad se simulan escenarios de la vida real. En este caso sería una sala de parto tratando de llevarlo a lo que sea lo más real posible. Las alumnas tienen que posicionarse en el rol de obstétrica cuando les toque en su función profesional y una de las cosas más importantes que valora esta actividad que hacemos es que no solamente tiene en cuenta los conocimientos del alumno sino también sus habilidades, cómo se maneja la destreza ante la situación y qué actitud presenta con ese, en este caso es un simulador, pero ese simulador tiene un nombre, tiene una identidad, es una persona, para el día que ellas se desempeñen como profesionales en un ambiente de salud lo hagan de la misma manera.